El que rollo soy el ChocoTV y como viste en el título la MP5 regresó a Warzone y es que no es como tal la MP5 original es más bien la MP5 o quien sabe que no es inglés pero si le pones el kit de conversión la vuelve automática completamente así que te dejo con la clase al final y el video está muy buena la MP5 ¡Choco! ¡Dame mi frango! ¡Dame mi frango! ¡Choco! ¡Choco! ¡No! ¡No me digas! ¡Dame la bala Choco! ¡Dame la bala! ¡Choco! ¡Uno! ¡No me digas la zona segura! ¡No! ¡Tenís el resto del pelotón en el mapa táctico! ¡Dale caza! ¡Nah wey es que aparte si a eso le gusta! ¿Qué? ¿Cómo hablas a la verga aquí? ¡Ya ves? Roto Venga, 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 chueco No, cállate No mamen Tire humo, tire humo Ya te tiré humo, ya te tiré humo Te mataron Chueco, tienda, tienda, ayudo Pero valen Ah, chueco, conmigo, conmigo, chueco Uy, era mi puto luna Esta arma está muy buena de cadera, mamón No, gracias a there, querido I por fin Ay, gracias, no le veo ahí Ay, 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 ay No, 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 no Porque ose, para Mr. Katt, fu Ah Oh Oh, man I hit it Tek me down Put down me Put down me Put down me está bien aquí te subió ah subió ese wey no aquí te subió te subió por atrás no te subió por aquí arriba que iba cayendo el wey tato te subió por ahí y dejo mis cosas wey ¡Smash! ¡Smash! por eso de aquí aguanta chico no te deben a matar no mames son todos wey son todos wey me los hice mierda no mames son todos wey don una bala a la verga me los sacan no wey puta el top calor nos queda el wey nos queda el wey no 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 quedamos contra tres recarga eh vamos a subir wey se volvió arriba aquí se va a tirar se va a tirar la zona in